y tranquilo toma aire relájate un poquito por favor ahí toma aire y bota aire 2, 2, 3 veces ahí tengo miedo ok demonio, demonio el de miedo que está ahí te hablo en el amor de Jesús este demonio demonio tú sabes bien tu demonio se acabó, tú sabes que se acabó ay pastor ay Jesús yo me pasaré siento mi cabeza empobrada si tranquilo cierro los ojos ahí demonio, tú hablo en el amor de Jesús este demonio demonio, si no hace ningún daño ¿qué demonio? demonio estás ahí porque este hombre ha cometido muchas cosas en el pasado esa es la causa de usted en este hombre demonio correcto bien demonio tú tienes en la esposa en los hijos, en el hijo si ok, bien no bien el tiempo que tuviste este hombre es que tú sabes que tú sabes que eres perdonado no tú sabes que tú eres pastor no tanto porque es pastor sino porque este hombre es el confesor pecado del señor esos pecados han sido quitados sé que tú sabes que tú eres culpable igual que yo pero Jesús le puso en lugar de este hombre todo el castigo Jesús lo recibe en su cuerpo el castigo merecía Jesús lo recibió le pegaron lo traspasaron a Jesucristo le dieron latigazos su sangre le derramó y murió en la cruz del calvario nunca jamás pecó a Jesucristo pero se puso en lugar de él se puso en lugar de él ¿está claro eso? incluso 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 esa maldición que usted me traía por más pecado que cometió en los antepasados esas maldiciones fueron quitadas porque Jesús hizo maldición en la cruz del calvario tú sabes bien que eso es verdad ok, demonio ante todo este demonio saca todo el demonio que tienes tú ahí en el nombre de Jesús saca todo el demonio que tienes este hombre ahí saca todo de tu reino y te vas a la esposa al hijo donde tengo tu demonio en el trabajo donde tengo tu demonio y te vas todo este hombre en el nombre de Jesús para adentro lo mismo lo tanto enseguida tú te quedas último por pronto por pronto te quedas último ahí sácalos todos en el nombre de Jesús sácalos todos demonios en el nombre de Jesús mi señor sale todo ahí sácalos todos incluye el de furia el de pelea de enojo de rabia en el nombre de Jesús este hombre ha sido perdonado ya todos en el nombre de Jesús saca todo todo no saca ningún demonio ni de muerte suicidio nada ni de brujería todas estas brujerías en el nombre de Jesús las cancelo todas todos los conjuros que hayan hecho contra este hombre todos los reyes que hicieron ahí todas esas maldiciones las anulo en el nombre de Jesús todas chácalos todos demonios no sé que hay un solo demonio en este hombre en el nombre de Jesús Cristo mi señor traen de la esposa en el nombre de Jesús mi señor nada en este hombre ok bueno ya todos se fueron ya ya todos los sacates el nombre de Jesús responde demonios ya todos los sacates ok bueno tu turno ok recuerda toda cosa este hombre y te marcha de ahí para siempre en el nombre de Jesús Cristo nunca más regresa hasta este hombre en el nombre de Jesús fuera de ahí te envío el nombre de Jesús para dentro dentro del mismo tu marca libre ahora en el nombre de Jesús libre el nombre de Jesús es libre eres libre repite soy libre soy libre gracias a eso por liberarme gracias a eso por liberarme gracias a eso por liberarme abre los ojos ¿cómo te encuentras? me siento cansado pero me siento me siento bien pastor ¿cansado? mis pies me dolían aquí me duele aquí toma tranquilo ya sí ya te he cansado sí 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 señor bueno descansa ahora descansa o qué sí señor descansa y me puede marcar después cuando me descanses gracias pastor gracias Dios le bendiga todo va todo bien o qué listo sí señor gracias pastor bendiciones gloria de Jesús me fui libre ahora bendiciones gracias a Jesús